Hola, hola amigos. El día de hoy vamos a empezar con We Study Spanish presente de indicativo. Verbos regulares. Regulars, verbos. Y vamos a hablar, hablar, comer, partir. En español hay tres formas. Tres formas. Las tres formas es... Primera forma. Termina en ar, hablar, trabajar, cantar. Segunda forma. Comer, comer, beber, correr. Tercera forma. Ir, partir, vivir, escribir, etc. Hablar. En español hay los pronombres yo, yo, tú, él, ella, usted. Es tú, pero en formal. Usted, formal. Nosotros. Vosotros. Ellos. En inglés es I, you, he, she, you. Formal. Nosotros. Nosotros. We. Vosotros. You. Plural and informal. Ellos. They. Ellas. They, but only women. Ustedes. Es usted en plural. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Ella habla. Usted habla. Usted habla. Nosotros hablamos. Nosotras hablamos. Nosotras is we, but... Woman. Female. Vosotros habláis. Vosotras habláis. Plural. Female. Ellos hablan. Ellas hablan. Ustedes hablan. Hablar. ¿Ok? Cantar, for example. O trabajar. Yo trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Ella trabaja. Usted trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos trabajan. Ellas trabajan. Ustedes trabajan. Prueben, por favor, con cantar y bailar. ¿Ok? Segunda forma. Forma dos. Comer. Er. ¿Ok? Comer. Yo como. Tú comes. Él come. Ella come. Usted come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos comen. Beber. Yo bebo agua. Tú bebes Coca-Cola. Él bebe. Ella bebe. Usted bebe. Nosotros bebemos. Vosotros bebéis. Ellos beben. Ellas beben. Y ustedes beben. Ustedes con el verbo correr. ¿Ok? Perfecto. Y comprender. ¿Ok? Correr y comprender. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Tú. ¿Ok? Perfecto. Partir. Yo parto. Tú partes. Él parte. Nosotros partimos. Vosotros partís. Ellos parten. Ella parte. Usted, usted parte. Ellas parten. Ustedes parten. Verbo vivir. Por ejemplo, yo vivo. Tú vives. Él vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos viven. Ella vive. Usted vive. Ellas viven. Ustedes viven. Prueben con el verbo abrir. ¿Sí? Escribir. ¿Ok? Yo, tú, él. Nosotros, vosotros, ellos. ¿Ok? Excelente. Vamos a ver un texto. Por ejemplo, esto es Elena y Marta. Se conocen a través del correo electrónico. Lee el texto y responde a las preguntas. Hola, me llamo Elena. Soy de Toledo, pero vivo en Madrid. Soy programadora informática. Es interesante, pero trabajo muchas horas. Por las tardes, trabajo en casa con mi ordenador. Mi número de teléfono es 915702314. El siguiente texto es, ¿qué tal? Me llamo Marta y soy de Granada, pero vivo en Barcelona. Soy abogada y trabajo por las mañanas en un despacho de abogados. Por las tardes, doy clases de derecho a jóvenes en una academia. Mi móvil es el 601-307519. ¿Quién vive en Barcelona? Marta vive en Barcelona. ¿Quién es de Toledo? Elena es de Toledo. ¿Quién da clases en una academia? Marta da clases en una academia. Ok, estos son los verbos regulares. Los verbos regulares, recordamos, tres grupos. Ar, er, ir. Practica y nos vemos. Adiós.